No te preocupes que luego voy a subir y te va a ayudar como siempre Vale A ver, las otras sábanas las lavé yo O sea, te las tengo que bajar ¿Vale? Bueno, subir, ya sabes Sí, 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 sí Luego por la tarde me paso Vale, venga, adiós ¿Qué más a la vecina, eh? ¿La vecina? Sí ¿La de arriba? Sí, la de los perros Sí ¿Qué vas a hacer con ella? No, me ha dicho que la vaya a ayudar a cambiar las sábanas ¿Qué? Es que me va a pagar No Me va a pagar Madre mía, chico Claro ¿He lavado yo las sábanas de la vecina? Sí ¿Qué dices? Es que se las ha estropeado a la lavadora ¿Pero cómo tiene esta esta? Se las ha estropeado a la lavadora y... Madre mía, pero de verdad, pienso un poco Y es manca, no puede cambiar su sábana a ella Pero es que no pasa nada, o sea, me va a pagar ¿Y por qué te envía a ti y no a mí? ¿Mmm? ¿Por qué? ¿Las sábanas? No sé Qué casualidad Todo, ¿no? Porque ha pesado más en mí Ha pesado más en mí Ah Claro Me llevo mejor con ella, ¿qué quieres? ¿Por qué? ¿De qué te llevas tú con ella? Si te quejas mucho por volar a sus perros Porque en nuestra vecina... En nuestra vecina, amor, hay que cuidar a los vecinos, obviamente Hay que llevarse bien con todos los vecinos Y yo tengo que lavar su ropa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!